muy buenas gente no tengo aquí en un nuevo vídeo de clash royale y estamos aquí con un amigo especial hola este es un amigo que me encontré por ahí pero él sabe lo que va a hacer vamos a hacer una clonación pero de duendes pero antes lo hice si lo hice y salió muy épico pero esta vez lo vamos a hacer por tres decir y vamos a ver si sale muy épico y con duendes y vamos a ver vamos a la partida y ven este cofre legendario si le voy a hacer un spoiler de lo que va a ser este cofre legendario va a ser un reto con un amigo y el corre y le voy a decir una cosa el que pierda en el otro vídeo que haga de esto de un reto le voy a decir que voy a hacer pero este cofre legendario va a ser para un reto y lo verán muy pronto le voy a decir una cosa una taza llena de vinagre ya está ya está ya está bueno y vamos a la parte y vamos a la parte bueno chicos estamos en él en él creo que te creo que porque tiraste ese gigante y es que tengo que tener la carta muy bien muy bien así me gusta si me gusta bien chicos bien chicos mira quiero hacerlo épico yo sé que no va a fallar en mi amigo el que acabo de conocer pero yo sé que no vamos a fallar sabes dice que no vamos a fallar me faltan muchos amigos es que me está recuerda que ahora tengo más ahora sí me está vez de la diferencia del de antes por lo menos no sé que no sé qué iba a decir hoy mira cuando todo bueno ya que va mucho recorretor es creo que ya vamos a hacerlo no tira duendes tira no tira gigante desde muy atrás y desde muy atrás muy bien tira unas flechas a esos duendes que te van que te a esos duendes que están allá tirando ahí muy bien muy bien joder ya voy a empezar eh empiezo empiezo si empiezo, no tire flechas eh por favor no 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 tire flechas no tiras flechas eh por favor yo cuando te diga tiras el hielo tiras el hielo pero me tiras bien eh caos aaaa tira el hielo ahora joder buenísimo Y bueno chicos Como ven es imposible hacer mucho más Porque es a cada rato Tener el exil, el exil Pero bueno, espero que les haya gustado esto Bueno, solo quería grabar esto A ver si me salía mucho más Pero me salió muy bien con mi amigo Y bueno, que quiere decir amigo Para despedir el video En la descripción de mi canal Típico que siempre encuentra gente Que quiere spammear su canal Pero bueno Recuerden activar la campanita Para más videos así No, darle like Suscribirse Canal de la descripción de mi amigo Y nos vemos hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.